... Gracias por la asistencia. Empezamos hoy el primer ciclo de conferencias de la Asociación de Dipolares del año 2011. Van a cambiar un poquito, os quería comentar que van a cambiar un poquito las cosas. Hemos estado acostumbrados sobre todo a hacer casi todas las conferencias aquí en CaixaForum, que muy amablemente nos hacen en las salas, pero este año las conferencias se van a hacer tanto aquí en CaixaForum como en la Sedeta. Todo esto se pondrá en la web de Bipolarso Organización, que es la web de la Asociación de Bipolares de Cataluña, y allí iréis viendo qué conferencias, en qué lugares se dan. ¿Por qué se hace esto? Pues simplemente por una esencia de razón, porque este año CaixaForum nos ha recortado los días de sala, porque tienen más ONGs, tienen más asociaciones, y entonces, bueno, nos han concedido tres que creo que son suficientes. En cuanto a las conferencias que se van a dar este año, sobre todo este año quiero dedicar el ciclo de conferencias, tanto sobre todo al tema de la psicoeducación de los enfermos. Ya hemos oído muchas charlas de la enfermedad, de los síntomas, de los fármacos, de tratamientos, pero poco a poco hemos oído justamente de esto, de la psicoeducación. Y todos sabéis que los fármacos sin una buena psicoeducación no pueden hacer que la enfermedad tire para adelante. Esta psicoeducación va tanto dirigida a los enfermos como también a la gente que está con ellos, a los familiares, a las parejas, a los amigos y esto. La primera conferencia de hoy que se dedica, bueno, el tema es este, es la psicoeducación, pieza clave en el tratamiento del trastorno bipolar. La van a dar dos personas. En primer lugar, el doctor Alfonso Rodríguez, que es consultor senio de psiquiatría del Centro Forum, y la señora Romina Cortizo, que es psicóloga y responsable del programa de psicoeducación de San Martín. Espero que os guste y sobre todo espero que os ayuden y que si alguien se ve que está necesitado de ir a un grupo o recibir esta psicoeducación, que por favor lo haga con toda la libertad del mundo. Venga, espero que os guste. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias por convidarme a una de vuestras sesiones. Yo, como habéis oído, soy el doctor Rodríguez, trabajo en el Centro Forum del Hospital del Mar y trabajo en todos los frentes, o sea, hago guardias, veo pacientes en su crisis, trabajo en la sala, llevo pacientes hospitalizados y hago consulta externa, con lo cual puedo hacer el seguimiento. El trabajar en todos los frentes me da una característica que a veces algunos psiquiatras no tienen. Por ejemplo, los psiquiatras que trabajan en centros de salud mental solo suelen ver a los pacientes cuando llegan del hospital y ya están siendo tratados y están estabilizados, pero se pierden, digamos, la etapa de lo que es un paciente en la fase aguda y no eligen muchas veces los tratamientos que se van a poner. Hay pacientes, perdón, hay terapeutas, hay psiquiatras que solo trabajan en el hospital pero solo ven pacientes en la fase aguda y no hacen seguimiento después en consultas externas, con lo cual eligen los tratamientos pero no ven el paciente en el día a día, con lo cual te pierdes una faceta de lo que es la evolución de esta enfermedad. El trabajar en todos los ámbitos, en la fase más crítica, desde la urgencia, en sala y en consultas externas, te da una visión muy de conjunto de una enfermedad que tratarla implica tener una visión muy amplia de lo que implica. Yo con el paso de los años lo que he descubierto es que esta enfermedad no se puede tratar pensando en el hoy, en cómo veo yo al paciente hoy, sino en lo que va a pasar mañana y pasado mañana y dentro de un año. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va cambiando de cara con el tiempo y que hoy ves una cara y mañana vas a ver otra diferente. Y la decisión que tomes hoy para tratar la situación de ahora te va a ser útil pero te puede ser muy inútil, incluso muy contraproducente para mañana o para dentro de un año. Hablamos de una enfermedad compleja. Ahora os comentaré. Mi introducción va a ser cortita. Realmente quien nos va a hablar de la psicoeducación va a ser la psicóloga que ve cotidianamente y hace cotidianamente psicoeducación con pacientes. Quise hacer una breve introducción y una breve reflexión respecto a lo que implica tratar una patología que tiene una evolución compleja y para la que tenemos muchas herramientas, pero herramientas que lo que puede ser bueno para ahora puede ser contraproducente para mañana. Yo con el paso de los años lo que he aprendido es que tenemos un arsenal terapéutico muy amplio, fármacos, cosas que no son fármacos, pero quizá la herramienta más importante y que a veces no utilizamos es la información. La información es una herramienta básica para cualquier enfermedad, del tipo que sea. Hoy día, por ejemplo, en oncología, los pacientes que tratan cáncer han descubierto que entrenar, educar e informar correctamente a los pacientes, tanto como en prevención como en tratamiento, da muchísimos mejores resultados que la quimioterapia que es tremendamente mutilante y tóxica. En psiquiatría la información es muy útil y en el trastorno bipolar es fundamental. ¿Por qué? Porque si el paciente no entiende qué le pasa, qué le puede pasar si no toma determinadas medidas, por qué se le dan fármacos y por qué se le dan fármacos tanto tiempo, lo habitual es que se canse de todo eso y el trabajo de meses lo acabe destrozando en una semana, acaba haciendo cosas que son contraproducentes. Por lo tanto, yo os diría que una de las herramientas para curar y para mantener la estabilidad de esta enfermedad es la información. Y la psicoeducación basa su herramienta, su utilidad en la información. Entonces, yo voy a hacer una breve introducción respecto a lo que es la enfermedad y diría de entrada, haría un símil, porque a veces hay pacientes que se preguntan, ¿pero esto del trastorno bipolar realmente es una enfermedad como las demás o es una cosa diferente? ¿Es una enfermedad de qué? ¿De qué parte de nuestro cuerpo? ¿Es una enfermedad del espíritu, del alma? Entonces, para hablar del trastorno bipolar, a mí me gusta hacer un símil con otra enfermedad que todos conocéis muy bien, que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta lo que llamamos los mecanismos de regulación del azúcar de nuestro cuerpo. Todos necesitamos el azúcar, el cerebro, nuestro cerebro necesita el azúcar para mantenerse vivo, para trabajar correctamente y si los niveles que regulan, los mecanismos que regulan los niveles de azúcar no son correctos, las personas pueden sufrir esta enfermedad grave en la que tienen subidas de azúcar o bajadas de azúcar graves. Se llama diabetes mellitus. Por lo tanto, es una enfermedad que está centrada en el páncreas, en el órgano que regula los niveles de azúcar, fabrica insulina al páncreas y del buen funcionamiento del páncreas depende pues el que la persona tenga sus niveles de azúcar correctos. Eso sería un poco el concepto de lo que es la diabetes. Una enfermedad en la que los mecanismos de regulación del azúcar están alterados. ¿Qué causas tiene la diabetes? Pues sabemos algunas causas. Por ejemplo, sabemos que algunos diabéticos la causa es genética. Nacen ya con un defecto en los genes que regulan el funcionamiento de ese páncreas y esa diabetes ya se manifiesta en personas muy jóvenes, en adolescentes o incluso en críos. El páncreas ya de inicio regula mal su fabricación de insulina. Pero hay otra forma de diabetes que es debida un poco a la alimentación. Personas que son obesas, que comen más de la cuenta y les sube el azúcar porque se han engordado y su páncreas no da suficiente insulina como para regular, digamos, esos niveles. Por lo tanto, la causa podría ser genética pero también puede ser debido al sobrepeso y a la forma de alimentarse. De diabetes, decimos que hay de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La diabetes tipo 1 es esta en la que los genes funcionan mal y se manifiesta de pequeños, de jóvenes, y la diabetes tipo 2 es esa diabetes que aparece en personas adultas con sobrepeso. Una, digamos, sería juvenil y otra sería mayor. Una se trata con insulina, tomando insulina, pinchándose insulina y la otra se trata con pastillas habitualmente, incluso con dieta, no hace falta ni pastillas. La epidemiología, o sea, la frecuencia de una y otra es muy variada. La diabetes tipo 1 es poco frecuente, menos de un 1%, mientras que la diabetes del adulto o la diabetes de los obesos es de más de un 5%, es mucho más frecuente. ¿Qué síntomas da la diabetes? Pues da sed, da aumento del apetito, da adelgazamiento, aumento de peso, da infecciones, infecciones de orina a menudo, y da una serie de complicaciones, o complicaciones oculares, en la retina, en el riñón, subidas y bajadas de azúcar que pueden ser graves, que pueden afectar a nuestro sistema nervioso, son una serie de complicaciones. ¿Y cómo se trata la diabetes? Pues con medicamentos, que pueden ser pastillas, el Dian Ben y todas esas pastillas, en la diabetes tipo 2, o con insulina, hay diabéticos que tienen que pincharse insulina, con dieta, con ejercicio, y sobre todo con educación, con información. A muchos diabéticos, lo que les dice su endocrino es el tipo de vida que tienen que llevar, tienen que caminar, tienen que hacer ejercicio, no tienen que comer determinadas cosas, etc. Esto es un esquema de lo que sería la diabetes. ¿Y eso por qué nos lo cuenta? Pues porque si nos vamos a lo que es el trastorno bipolar, el esquema es exactamente el mismo. O sea, es una enfermedad en la que los mecanismos que están alterados no son los que regulan el azúcar, sino los que regulan nuestro estado de ánimo. Los mecanismos que hay en nuestro cerebro que nos dicen cómo tenemos que levantarnos cada día y el ánimo que tenemos que tener, está alterado. Pensad que en nuestro cerebro hay unos mecanismos que están establecidos para que siempre tengamos el mismo estado de ánimo. Pase lo que pase, tanto que si nos toca la lotería como si nos muere alguien, si fallece alguien, nuestro cerebro está diseñado para que al cabo de unas semanas volvamos a tener el mismo estado de ánimo. Esa situación no nos descontrole. Es un mecanismo, digamos, que lo que pretende es que no nos movamos con estados de ánimo extremos. Y cuando fallece alguien, intentemos procesar ese duelo, esa pérdida, y al cabo de unas cuantas semanas nos encontremos bien, y cuando nos toca la lotería o nos pasa algo muy divertido, nuestro estado de ánimo también vuelve a ser el normal, porque estar eufóricos, aunque sea por algo bueno mucho tiempo, es malo. Nos lleva a hacer cosas que no son correctas. Por lo tanto, nuestro cerebro está diseñado para que nuestro estado de ánimo siempre sea el mismo, pase lo que pase. Pero hay personas en las que esos mecanismos que regulan el estado de ánimo, por cuestiones que, ahora comentaré, esos mecanismos no están bien ajustados. Por lo tanto, hay un descontrol en esos mecanismos que regulan el estado de ánimo. ¿Cuáles son las causas? Pues sabemos que hay causas genéticas, que ahora comento, y también que hay causas ambientales, sobre todo el estrés, es uno de los factores que puede desencadenar y descompensar estos mecanismos. Trastornos bipolares. Ahora los modernos manuales pretenden colar alguno más, pero los clásicos son el tipo 1 y el tipo 2, trastorno bipolar tipo 1, en el que hay oscilaciones del estado de ánimo, de euforia extrema y de depresión extrema, y trastorno bipolar tipo 2, en el que la depresión es grave, pero la euforia es moderada, lo que llamamos hipomanías. La incidencia, el trastorno bipolar en torno a un 1% y el trastorno bipolar tipo 2, un 4% aproximadamente. ¿Qué síntomas? Pues tristeza, euforia, descontrol del comportamiento, pérdida del sueño, desinhibición, síntomas que seguramente ya conocéis perfectamente, con consecuencias graves que pueden ir desde el propio suicidio en un estado de desesperación, en una fase depresiva, pues al fracaso social, laboral, etcétera, arruinarnos, si no controlamos la economía, etcétera. Y, ¿y el tratamiento del trastorno bipolar? Pues con medicamentos que llamamos estabilizadores del ánimo o optimizantes, como el litio, la carbamazepina, antidepresivos, antipsicóticos y psicoterapia, y dentro de la psicoterapia, la psicoeducación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Si os fijáis, el esquema entre lo que es el trastorno bipolar y la diabetes es calcao. Son dos enfermedades del cuerpo, una afecta al azúcar y otra afecta el estado de ánimo. Por lo tanto, la pregunta que os hacía al principio, ¿es el trastorno bipolar una enfermedad como las demás? Sí, es una enfermedad como las demás, exactamente igual que las demás. Lo que pasa que el punto donde está ese descontrol no está en el páncreas ni en el corazón, sino que está en una parte de nuestro cerebro. Pero es una enfermedad absolutamente física, de una parte, una enfermedad médica, podríamos decir, como el resto. Hablando un poco de las causas del trastorno bipolar, pues sabemos que hay causas genéticas de las que cada vez tenemos mayor conocimiento. Los que estudian los genes todavía no han ubicado los genes responsables, pero sabemos que hay unas causas genéticas que están un poco en la información que está escrita en los genes y en esa información y en esa información en definitiva los genes está escrito un poco el manual de cómo funcionamos nosotros en todos los sentidos, nuestro corazón, nuestro intestino, el color de nuestros ojos, de nuestra piel y por lo tanto de cómo funciona una buena parte de nuestro cerebro. Pues a veces estos genes están escritos de una manera defectuosa. Pues sabemos que hay un problema genético que lo sabemos porque cuando hacemos estudios de gemelos pues vemos que hay una cierta concordancia cuando un gemelo idéntico, lo que llamamos un gemelo monocigótico tiene la enfermedad la posibilidad de que su hermano tenga la enfermedad es muy alta de casi un 70 un 80% por lo tanto los estudios de gemelos y de familias nos dicen que la cosa va por ahí que hay un problema genético de base. Sabemos que hay una base un problema químico que hay un desajuste en los niveles y eso se puede medir químicamente haciendo análisis en las concentraciones de sustancias que hay en nuestro cerebro que nos ayudan a tener un estado de ánimo correcto a veces por exceso y a veces por defectuoso. Serotonina noradrenalina son sustancias químicas que de alguna manera regulan nuestro estado de ánimo. Sabemos que las hormonas tienen que ver y a veces hay trastornos bipolares que se desencadenan en cambios hormonales importantes por ejemplo después de tener una criatura cuando tiene una criatura en el posparto se desata la enfermedad. Sabemos que el tema hormonal incluso mujeres que en el periodo premenstrual tienen cambios de humor muy bruscos porque las hormonas influyen de una manera muy decisiva. Respecto a la heredabilidad al peso de la genética que os decía el trastorno bipolar pues en los estudios que se han hecho sabemos que de todos los trastornos psiquiátricos el que tiene mayor peso genético en el que la genética influye más de todos desde los trastornos de ansiedad las fobias la depresión el trastorno por angustia el alcoholismo la esquizofrenia la enfermedad con mayor peso genético en la que la genética tiene más influencia es el trastorno bipolar que se llega hasta un 80 incluso hay estudios que dicen hasta un 90% es decir que el peso de la genética en esta enfermedad es muy importante por lo tanto muchas veces personas que se sienten culpables por tener determinada enfermedad o familiares o padres que se sienten culpables es decir bueno es una cuestión que no controlamos la genética no la decidimos nosotros por lo tanto saber que hay un peso genético importante desculpabiliza y ayuda a las personas a no sentirse responsables respecto a una enfermedad que no elegimos nosotros decimos que hay unas causas genéticas biológicas también hay unas causas que son que dependen de la manera digamos de ser del carácter de las personas lo que llamamos el componente cognitivo conductual la manera digamos que uno tiene de ser y en ese sentido se han hecho estudios que nos dicen que personas que tienen un carácter determinado un carácter pesimista un carácter que tiende a ver las cosas de manera negativa tienen mayor riesgo a desarrollar enfermedades del estado de ánimo y se han hecho experimentos con animales en los que se hacen simulaciones de digamos de estrés provocado artificialmente en animales y sabemos que el estrés actúa de manera negativa no os voy a describir los experimentos de Seligman que son un poco un poco crueles con animales pero que han demostrado que efectivamente cuando a los animales se les somete a un estrés permanente pueden desarrollar enfermedades del estado de ánimo parecidos a la depresión por lo tanto hay una parte genética pero también una parte del entorno las personas a veces vivimos de una manera muy estresante muy forzando la maquinaria y eso puede provocar que alguien que ya tenga un riesgo genético acabe desarrollando la enfermedad porque tiene un estilo de vida muy estresado muy al límite también también hay otras causas como son el estar intoxicado internamente por diversas causas por ejemplo el tomar drogas el tomar drogas de fuera cocaína cannabis alcohol sabemos que eso actúa de manera negativa tanto en el desencadenamiento como en el inicio de la enfermedad como a la hora de provocar crisis a la hora de provocar descompensaciones por lo tanto los tóxicos tienen mucho que ver con la evolución de la enfermedad pero a veces son tóxicos no que se toma uno sino tóxicos que fabrica uno por ejemplo enfermedades metabólicas enfermedades de nuestro propio organismo que pueden provocar desequilibrios en nuestro comportamiento enfermedades neurológicas por ejemplo personas que tienen embolias o tienen hemorragias cerebrales lesiones en su cerebro o enfermedad de Parkinson por ejemplo que puede predisponer la aparición de descompensaciones o desajustes en el estado de ánimo incluso enfermedades infecciosas o cáncer sabemos que determinados tipos de cáncer pueden provocar descompensaciones o la aparición de estados de ánimo enfermizos depresivos o incluso maníacos en cuanto a la evolución del trastorno bipolar hace unos años se hizo un estudio en Estados Unidos en Chicago con muchos pacientes muchísimos pacientes que estableció que había como tres maneras de evolucionar en el trastorno bipolar decían decían que en torno entre un 15 y un 20% de pacientes bipolares una vez diagnosticados tenían una evolución muy buena prácticamente nadie diría que tenían un trastorno bipolar evolucionaban prácticamente alcanzando todas las metas y todos los objetivos que se hubiesen planteado si no tuvieran la enfermedad una evolución excelente tenemos aquí el ejemplo de Regina Wolf que era una señora afectada de trastorno bipolar que consiguió en una época en la que no se trataba el trastorno bipolar pero bueno consiguió una etapa muy productiva desde el punto de vista literario y hubo poquita merma en su producción por tener un trastorno bipolar digamos fue un trastorno bipolar de evolución buena luego los estudios el estudio Chicago dice que entre un 50 y un 60% de los pacientes bipolares por culpa de la enfermedad tienen una cierta merma no consiguen los objetivos que hubiesen conseguido si no lo tuvieran digamos no se quedan limitados al 100% pero tampoco consiguen el 100% de sus objetivos el peso de la enfermedad es como un lastre que no les permite llegar a donde hubiesen llegado si no tuvieran la enfermedad si eran personas que querían hacer carreras universitarias de cierta complejidad pues se tienen que quedar en oficios de formación profesional o carreras que eran de 5 años y se quedan con diplomaturas o personas que hubiesen optado a cargos de dirección se quedan como empleados o sea o personas digamos que querían hacer pues un oficio desarrollar un oficio y se quedan pues en trabajos más sencillitos o incluso se quedan como amos de casa o como amas de casa o sea que tienen por culpa de la enfermedad tanto en el ámbito profesional como en el ámbito educativo como en el ámbito social se sienten mermadas pero van haciendo cosas en la enfermedad no les deja completamente abajo y finalmente hay un tercer grupo en el que se sabe que el trastorno bipolar es tremendamente devastador o sea arrasa con la vida de la persona y los convierte en personas tremendamente marginales están continuamente ingresando en el hospital con crisis se deterioran incluso intelectualmente y sufren digamos un proceso parecido al que sufriría cualquier enfermedad mental grave como una esquizofrenia grave o sea personas realmente con un deterioro muy muy importante sería ese tercer ese tercer grupo que comentaba para hacer frente a esta enfermedad tenemos muchas herramientas cada vez más y en los últimos años se han utilizado se han descubierto nuevas herramientas que nos permiten tratarla herramientas vamos a decir del ámbito físico que vienen del mundo de la física como la terapia electroconvulsiva el electrochoc que en algunos casos de crisis graves es eficaz puntualmente pero puede ser y luego otros más curiosos como la estimulación magnética transcranial en nuestro país se utiliza muy poquito pero en Estados Unidos se utiliza más que es una especie de imanes que se ponen junto a la cabeza y que actúan de alguna manera mejorando especialmente las depresiones una técnica que en nuestro país aún se utiliza poco luego la fototerapia en el trastorno bipolar en nuestro país poco porque tenemos mucho sol y mucha luz pero en los países nórdicos los pacientes bipolares hacen un tratamiento con unas lámparas especiales que les permiten digamos mantener un estado de ánimo correcto especialmente en invierno esos inviernos tan largos que hay en Suecia y en Noruega sin tener que tomar demasiadas pastillas la fototerapia la terapia a través de la luz en nuestro medio la fototerapia artificial con lámparas no es necesario porque tenemos mucho sol y muchas horas de sol al día con lo cual acabamos aconsejando a los pacientes que tomen un poquito la luz Romina después quizá os comente un poquito eso de la fototerapia como medida digamos estimulante para poder mantenerlos un poquito más tonificados un poco más estimulados luego la estimulación del nervio vago que es otra técnica que se utiliza poco pero también ámbitos de la física luego productos químicos que utilizamos pues los estabilizadores del ánimo no voy a entrar en temas de fármacos pero que existen los antidepresivos y los antipsicóticos y aquí cada médico pues hace su receta su mezcla en función de su experiencia y en función del tipo de paciente que tiene delante para conseguir que haya una estabilidad pensando siempre no tanto en lo que tienes ahora en la crisis sino en lo que puede venir los pacientes bipolares como os decía al principio el psiquiatra que los trata pensando solo en lo que tiene delante muchas veces acaba consiguiendo salir del atolladero de la crisis pero acaba provocando al cabo de unas semanas un problema mayor con lo cual es una enfermedad que siempre se tiene que tratar pensando en el pasado mañana en lo que va a ocurrir a mí no me interesa que mi paciente que está depresivo se encuentre bien sino que con lo que yo le dé pues dentro de un mes no esté eufórico no volvamos a empezar el ciclo por lo tanto hay que pensar con prudencia y sin precipitarse pensando siempre en el pasado mañana y finalmente como herramienta terapéutica muy muy importante están las herramientas psicológicas y aquí está pues la psicoterapia en la que se incluye la familia pues porque es una enfermedad que repercute mucho en la familia y el peso muchas veces cae sobre la familia terapia de familia terapia cognitivo-conductual que implica pues técnicas que ayuden al paciente de alguna manera a cambiar esa manera negativa excesivamente pesimista que pueden tener o pacientes que se estresan mucho y que quieren abarcar demasiadas cosas y dentro de las terapias psicológicas una herramienta fundamental que es la herramienta de la información la educación respecto a la enfermedad esta es una enfermedad en la que conocer determinados trucos determinados aspectos puede ser tan clave tan clave como la propia medicación por lo tanto conocer la enfermedad y por supuesto educar y informar respecto al porqué de la medicación y por qué debe tomarse y por qué tanto tiempo y todo eso por lo tanto la educación la información respecto a la información a la enfermedad es fundamental hablábamos de pues eso de las terapias físicas ya os he comentado antes la estimulación magnética la fototerapia el nervio vago o sea técnicas que vienen de la física las químicas que os he comentado antes los antipsicóticos recientemente ha habido nuevos estudios y fármacos más modernos que nos están ayudando los estabilizadores del ánimo el litio la carbamazepina los antidepresivos incluso tratamientos así un poco curiosos pero que se está demostrando que en algunos pacientes pueden ser útiles como los ácidos omega 3 que hay algunos estudios que dicen que en algunos pacientes pueden darles un punto de estabilidad no tan eficaz como el resto pero que ayudan un poquito y la psicoterapia que os he comentado la psicoterapia de familia la psicoterapia cognitivo-conductual y la psicoeducación cuando nos planteamos dentro del manejo de los pacientes el objetivo del tratamiento o sea ¿qué se pretende con el tratamiento? básicamente es eso comprensión de la naturaleza de la enfermedad y es uno de los objetivos de la psicoeducación romper un poquito el estigma el sentimiento de culpabilidad y el sentimiento digamos de ser un bicho raro de ser diferente al resto intentar romper eso tanto al paciente como al entorno del paciente a la familia identificar los posibles factores y eso todo eso lo desarrollará ahora la siguiente ponente la identificación precoz de los síntomas que muchas veces es la clave de alguna manera de evitar la crisis el conocer pequeños detalles que cada uno conoce en sí mismo que le advierten que le están insinuando que se está descompensando hacia arriba o hacia abajo y contribuir en el cumplimiento del tratamiento este es un aspecto clave sabemos que el trastorno bipolar necesita de medicación y muy pocos pacientes pueden prescindir de la medicación pero desgraciadamente el medicamento y este es un estudio hecho por la gente del clínico por el equipo del doctor Vieta nos dicen que un 60% de los pacientes hablan de una muestra de pacientes bipolares estables compensados que llevan más de 6 meses compensados un 60% se toman bien la medicación pero el otro 40% se lo toman regular algunos muy mal y otros a medias a veces tomar a medias la medicación quiere decir tomarla mal quiere decir que no es eficaz por lo tanto un 60% buen cumplimiento un 40% mal cumplimiento y eso determina en muchos casos una recaída ¿por qué abandonan muchos pacientes la medicación? en primer lugar porque es una medicación larga que dura mucho tiempo y todos los que tenemos que tomar medicación a largo plazo nos acabamos cansando de ella pensamos que ¿para qué tanto tiempo? uno se aburre hay estudios que se han hecho con personas que no tienen ningún trastorno psiquiátrico son personas digamos que tienen otro tipo de enfermedades reumatológicas o del corazón o de la tensión y se ha hecho un estudio de ver cuántas de estas personas con enfermedades no psiquiátricas se toman una medicación a largo plazo a rajatabla y prácticamente el 90% dicen que se saltan algunas pastillas a veces una a veces cinco a veces una semana etcétera o sea que es muy difícil ser 100% disciplinado se tenga la enfermedad que se tenga pero bueno en el caso del trastorno bipolar especialmente ¿por qué? pues porque hay efectos secundarios que afectan a la movilidad dan rigidez dan temblores efectos sobre la sexualidad que pueden dar efectos secundarios desagradables lo que llamamos la ginecomastia o alteración de la vida sexual o alteración de la regla etcétera pueden engordar todos sabéis los pacientes que toman trastornos enfermedades para el trastorno bipolar que han aumentado de peso afectación sobre la vida sexual pueden dar sedación que no te dejen conducir no te dejan estudiar no te dejan hacer cosas como quisieras y puede haber una especie de vaivén emocional una especie de montaña rusa que te lleva a tener días que estás muy arriba y días que estás muy abajo o sea es como si el trastorno bipolar se hubiese acelerado y descontrolado y a veces puede ser la medicación la responsable de eso pero también hay otras cosas otras razones por las que el paciente bipolar muchas veces no quiere tomarse la medicación en algunos casos porque cree que la enfermedad que padece no es una enfermedad que se controle con fármacos porque en realidad cree que tampoco tiene una enfermedad sino que esos cambios de humor que tiene pues son cosas que todas las personas más o menos tienen a veces por una falsa creencia de control porque uno cree que con la voluntad puede evitar tener más crisis que es una cosa que se puede controlar a criterio de uno y con voluntad de uno que es una falsa creencia porque el trastorno bipolar voluntariamente es muy difícil de manejar a veces es por el propio deterioro que conlleva la enfermedad las personas que han tenido muchas crisis cada crisis suma un poquito de desgaste intelectual y hay personas que a veces pierden un poquito la memoria y están muy descentradas intelectualmente y eso les lleva a olvidarse de las pastillas que tienen que tomar y a veces es el estigma uno no quiere tomar pastillas porque eso le delata delante de los demás tomar pastillas sobre todo en el trabajo en reuniones sacar la pastilla y tomarse delante de los demás le delata o incluso por los efectos secundarios que conlleva que hace que los demás lo vean como una persona que toma algo que tiene algo y eso da vergüenza y evita tenerlo que tomar ¿qué consecuencias tiene dejar la medicación y la recaída por lo tanto? pues en primer lugar eso la propia recaída el tener una nueva crisis tener que hospitalizar el que los medicamentos cuando se vuelven a instaurar no funcionan de la misma manera van peor un paciente que estaba muy bien controlado por ejemplo con litio lo abandona durante un tiempo se le vuelve a instaurar y el litio no funciona tan bien las cosas no van tan finas hay una peor evolución hay lo que llamamos una comorbilidad se añaden otras enfermedades abuso de alcohol o abuso de otras sustancias ansiedad y otras enfermedades que conlleva el recaer múltiples veces se deterioran las relaciones con el entorno especialmente con la familia con los vecinos con los compañeros de trabajo con los amigos que ven que uno pues no va bien y que hace muchas hospitalizaciones y uno al final lo acaban dejando poquito de lado porque ven que es una persona que lleva una vida desordenada etcétera conflictos familiares que ya hemos comentado y pérdidas de trabajo en los casos que se tiene trabajo hay unas consecuencias sobre incluso la propia supervivencia del paciente sabemos que el riesgo de suicidio es más elevado porque es una enfermedad que desgasta mucho crisis financieras en las crisis cuando las crisis son económicas porque el paciente gasta más de lo que debe incluso puede poner en peligro pues la economía de la casa y la economía a veces de su propio negocio violencia y agresividad en las crisis maníacas graves problemas legales por detenciones que se producen en el contexto pues de una crisis en que el paciente está muy desinhibido y se desnuda y etcétera y una mayor carga sanitaria quizá esto en el en el peso personal de una vida pero a mí me importa un bledo la carga sanitaria pero digamos en la repercusión global de todos el que un paciente reingrese mucho y necesite pues muchas visitas y muchas hospitalizaciones pues acaba repercutiendo un poco en la economía y en el presupuesto que tenemos para todos ya para acabar deciros que la psicoeducación como herramienta para ayudar que los pacientes bipolares estén estables se han hecho recientemente estudios los mejores estudios en estos sentidos estamos orgullosos se han hecho en Barcelona en un grupo que trabaja coordinado por el doctor Vieta en el clínico los resultados lo que vienen a demostrar es que de hacer psicoeducación a no hacerla una psicoeducación bien reglada y bien hecha hay diferencias entonces ellos hicieron un primer estudio en el que mostraba a ver si nos si coge la señal no es estudio de un botón que no es la culpa es mía vale ese estudio que hicieron primero a dos años lo que decía es que de hacer psicoeducación un grupo numeroso de pacientes cogieron un grupo numeroso de pacientes que hicieron psicoeducación y un grupo de pacientes que no hicieron psicoeducación hicieron otro tipo de terapia que no era psicoeducación pues la frecuencia de recaídas entre los pacientes que hacían psicoeducación y los pacientes que no lo hacían la diferencia era muy significativa al cabo de dos años o sea el porcentaje de pacientes que recaían haciendo psicoeducación era mucho menor que el porcentaje de los pacientes respecto a los que hacían de los que no hacían es decir que la psicoeducación tiene una eficacia muy importante para prevenir recaídas especialmente recaídas hacia el polo maníaco por lo tanto es una herramienta terapéutica que sus resultados son tan contundentes son tan digamos espectaculares en ese sentido que dentro de todas las recomendaciones de todos los servicios de todos los hospitales la psicoeducación debería de estar implementada debería estar aplicada porque los resultados no son pobres pensad que a veces se aprueban medicamentos por el ministerio de sanidad en cualquier enfermedad que consiguen un índice de lo que ellos llaman supervivencia supervivencia quiere decir que el paciente no recae en una enfermedad infecciosa reumatológica cardiológica el tipo que sea pues se consigue una mejora de un 10% y con eso ya aprueban un medicamento que vale una fortuna a veces pues la eficacia de la psicoeducación pues es hasta de un 30% que hay muy pocos medicamentos que consigan estos márgenes tan amplios de hacer psicoeducación a no hacerla ese es un estudio hecho a 24 meses pues el mismo grupo del clinic coordinado por el doctor Colón llevó este estudio hasta los 5 años y consiguió demostrar más o menos resultados parecidos el grupo de pacientes que no hacen psicoeducación recae muchísimo más que los pacientes que sí hacen psicoeducación por lo tanto podemos decir que la psicoeducación es una herramienta tan eficaz como la propia medicación y que se complementa con la propia medicación bien, yo no tengo nada más que decir he hablado un poquito en la introducción y ahora voy a dar la palabra a la psicóloga Romina que os explicará un poquito realmente qué es la psicoeducación y cómo se desarrolla le paso la palabra a Romina antes de nada bueno, agradecerles que hayan contado con nosotros para esta charla de hoy bueno, yo me llamo Romina Cortizo soy psicóloga clínica y trabajo en un centro de salud mental de adultos y bueno una de las actividades a las que me dedico semanalmente son precisamente los grupos psicoeducativos para pacientes con trastorno bipolar y también a los grupos informativos para familiares de pacientes con el trastorno bipolar bueno, antes de comenzar a explicar lo que hacemos en psicoeducación o qué es la psicoeducación me ha parecido interesante pues comentar una serie de conceptos relacionados que tienen que ver con la psicoeducación y con lo que podemos esperar de la psicoterapia en el trastorno bipolar bueno, la psicoeducación como comentaba el doctor Rodríguez es un tipo de psicoterapia es una herramienta psicoterapéutica pero ¿qué es? ¿qué es una psicoterapia? pues una psicoterapia es una intervención de tipo psicológico que busca mejorar algún aspecto de la salud de la persona o mejorar su adaptación al entorno y este objetivo lo busca a través de cambios perdón en el comportamiento en las emociones o en el pensamiento de la persona hay distintos tipos de psicoterapia esta imagen quizás corresponde a la imagen más cinematográfica de la psicoterapia pero bueno es importante saber que hay varios tipos y que no todos los tipos de psicoterapia son útiles para cualquier tipo de trastorno ni todos los tipos de psicoterapia son útiles para el trastorno bipolar en este sentido normalmente tanto los pacientes como los familiares nos preguntan muchas veces si existe un tratamiento psicológico que cure la enfermedad también nos preguntan si existe algún tratamiento psicológico que pueda sustituir a la medicación y muchas veces también nos plantean si cualquier tipo de psicoterapia es útil en el trastorno bipolar bueno con respecto a la primera pregunta tenemos que decir que los datos de los que disponemos en estos momentos pues no nos permiten plantear que exista ningún tratamiento ni farmacológico ni psicológico que cure el trastorno bipolar en el sentido de que alguna vez aplicado haga que desaparezcan los síntomas permanentemente esto no quiere decir que no haya ningún tratamiento farmacológico ni psicológico que sea útil en el trastorno bipolar como ha comentado el doctor Rodríguez hay muchos fármacos y algunos tipos de psicoterapia que son útiles para mejorar el curso de la enfermedad que son útiles como tratamientos crónicos en este sentido bueno también a la pregunta de si es existe algún tipo de psicoterapia que pueda sustituir a la medicación la respuesta es que no que todas las psicoterapias que han demostrado que son útiles en el trastorno bipolar lo son como complemento siempre de la medicación y por último comentar a esta pregunta que no todo vale en psicoterapia y no todo es útil en el trastorno bipolar como psicoterapia o como terapia de acompañamiento ¿qué tipo de psicoterapias conocemos o sabemos que puedan tener alguna utilidad en el trastorno bipolar? bueno estas cuatro grandes grupos de psicoterapia son las que han demostrado a partir de estudios científicos que puedan aportar algo algún beneficio a las personas que tienen el trastorno bipolar bueno la primera de ellas la terapia de ritmos sociales e interpersonales a nivel muy resumido os comentaré que su objetivo principal es ayudar a las personas con el trastorno bipolar a normalizar sus hábitos y sus rutinas de forma estricta y a modificar patrones en la forma que tienen de relacionarse con los demás es decir patrones de relación con los demás bueno hemos visto que este tipo de psicoterapia junto siempre junto con la medicación nos ayuda a prevenir recaídas a que existan menos episodios de manía o menos episodios depresivos otro tipo de psicoterapia que comentó el doctor Rodríguez y que ha demostrado que tiene alguna utilidad en el trastorno bipolar es la terapia cognitivo-conductual este tipo de psicoterapia se basa en entrenar al sujeto a que haga o que cambie la forma que tiene de interpretar la realidad o ciertos aspectos de la realidad a que controle mejor su pensamiento y también se puede basar en algunas pautas de comportamiento cambios en la forma que tiene el sujeto también de comportarse pues este tipo de terapia se sabe que es muy útil para controlar los síntomas depresivos sobre todo y también junto con la medicación se sabe que nos ayuda a prevenir recaídas un tercer tipo de psicoterapia útil es la que nos ocupa hoy en la charla que vamos a comentar más en profundidad un poquito más adelante que es la psicoeducación y que en resumen lo que intenta es dar información a la persona sobre qué es lo que le ocurre y entrenarla o darle una serie de herramientas que le permitan controlar algunos aspectos de la enfermedad bueno como comentaba el doctor Rodríguez la psicoeducación junto con la medicación en muchísimos estudios ha demostrado que es muy útil en la prevención de recaídas es decir en reducir la probabilidad de tener un episodio maníaco un episodio depresivo en este sentido sabemos que hay una estrategia que nos permite potenciar aún más este beneficio y es además de hacer psicoeducación hacer o potenciarla con una psicoeducación también dirigida a los familiares de las personas con trastorno bipolar es decir dar información estructurada a los familiares junto con la intervención psicoeducativa a los pacientes y la medicación parece la mejor fórmula para ahorrarnos recaídas y esto es lo que pasaremos a comentar ahora he estructurado un poco la charla intentando resumirles qué hacemos en cada una de las sesiones de psicoeducación es decir el objetivo principal que buscaba cuando estaba haciendo la presentación era que les quedara muy claro qué hacemos en las sesiones psicoeducativas qué es la psicoeducación y que al menos salieran de aquí con la sensación de que saben más o menos en qué consiste y qué es lo que hacemos en psicoeducación bueno para empezar definirla como la psicoeducación es una intervención psicológica que busca darle al sujeto información estructurada sobre lo que le ocurre información basada en el conocimiento científico que tenemos de la enfermedad y dotarle de estrategias que le ayuden a controlar algún aspecto de esta enfermedad cómo hacemos esto cómo lo organizamos bueno la psicoeducación la hacemos en grupo porque sabemos que el formato grupal nos aporta una serie de beneficios a diferencia del formato individual cuáles son estos beneficios los beneficios de cualquier intervención en grupo que son pues el aprendizaje a través de lo que nos aportan a los demás un poco la reducción el manejo del estigma que muchas veces la persona trae a la consulta se ve modificado se ve reducido cuando se pone en común con otras personas que tienen el mismo problema que yo y también aporta el grupo pues esto el aprendizaje de experiencias el aprendizaje de otras personas de otras vidas de otras experiencias por esto resulta quizás el formato grupal es el que más se ha utilizado en psicoeducación y el que más se utiliza en estos momentos y el que utilizamos nosotros concretamente en el centro de salud mental y en la mayoría de los centros lo hacemos lo que ponemos es una limitación de entre 8 y 12 pacientes para poder hacerlo bien lo hacemos a lo largo de 21 sesiones semanales el formato de esta intervención es forzosamente largo porque como os podéis imaginar hablamos de un montón de contenidos hablamos de entrenar a los pacientes en determinadas herramientas en determinadas estrategias y por lo tanto ha de ser largo es largo pero es necesariamente largo hemos visto que quitar sesiones o reducir el formato reduce su eficacia entonces lo hacemos a lo largo de 21 sesiones de 90 minutos de duración y las sesiones tienen la misma estructura llegamos comentamos que tal nos ha ido la semana comentamos incidencias que hayan podido surgir dudas acerca de la sesión anterior dudas acerca del material que les entregamos al final de la sesión y a continuación exponemos el contenido de la sesión el tema de la sesión y reservamos los últimos 30 minutos como haremos hoy para comentar dudas comentarios debatir el tema al final de la sesión la persona se lleva un material a casa que resume lo que hemos comentado bueno y que es lo que trabajamos cual es ese contenido el contenido que trabajamos a grandes rasgos lo podemos resumir en tres grandes bloques de contenidos tres grandes bloques que resumen objetivos cinco objetivos de la psicoeducación el primer bloque lo que pretende es que la persona sepa que es lo que le pasa y aumente su conciencia de lo que le pasa en el segundo bloque lo que hablamos es de los beneficios ventajas inconvenientes de la medicación y de los riesgos que conocemos del abandono de la medicación en el tercer bloque de contenidos hablamos de uno de los principales factores de riesgo de recaída que es el abuso de tóxicos o el consumir sustancias el bloque cuatro es de entrenamiento de entrenamiento intentando en detectar rápidamente aquellas primeras señales de recaída para ahorrarnos nuevos episodios y por último en el quinto bloque entrenamos o ayudamos a la persona a ser lo más regular posible en sus hábitos diarios en sus rutinas en sus actividades cotidianas y le hacemos o pretendemos ayudar al sujeto a que maneje de manera más eficaz el estrés porque como comentaremos es uno de los principales factores que precipitan o pueden precipitar una recaída dentro del bloque uno para hacer que una persona sepa qué es lo que le pasa y aumente la conciencia que tiene de la enfermedad sobre su enfermedad le comentamos lo que comentamos los contenidos que trabajamos son todo lo que sabemos acerca de la enfermedad de sus causas de sus síntomas de su curso y de su evolución ¿y cómo lo hacemos? bueno en la primera sesión obviamente nos presentamos nos conocemos especificamos qué vamos a trabajar y también concretamos unas normas obligatorias de convivencia entre comillas que nos permitan conseguir estos objetivos en la segunda sesión ya pasamos a hablar de qué es el trastorno bipolar y ponemos el énfasis en lo que sabemos o lo que los datos científicos apuntan y es que el trastorno bipolar como comentaba el doctor Rodríguez es una alteración de los mecanismos que regulan el estado de ánimo dentro de nuestro sistema nervioso una estructura especialmente importante en este sentido es el sistema límbico bueno nosotros sabemos que el trastorno bipolar consiste en una alteración que podemos entender que es bueno de nacimiento en estos mecanismos que regulan el ánimo y trabajamos con los pacientes todas esas ideas que traen al grupo acerca de otras posibles causas ideas que a veces se mantienen por desinformación y que muchas veces nada tienen que ver con el conocimiento científico que tenemos del trastorno en la segunda sesión pasamos a comentar lo que sabemos acerca de las causas del problema y del riesgo del peligro que suponen lo que nos vaya aconteciendo a lo largo de nuestra vida ¿qué queremos decir con esto? presentamos un esquema en donde planteamos que el trastorno bipolar se trae cuando uno nace en ese sentido la causa más consistente como comentaba el doctor Rodríguez es la genética pero esta genética no es suficiente es necesaria pero no es suficiente para que se presenten los síntomas es necesario que se presenten una serie de cambios que sean vividos como un estresor para el individuo esos cambios pueden ser de dos tipos los cambios en el entorno en nuestra vida problemas laborales cambios positivos también una mudanza que nos toque la lotería estos cambios ambientales pueden dar lugar al surgimiento de los síntomas también hay cambios que son orgánicos que son cambios en mi organismo y estos cambios también podrían dar lugar a que aflorasen esos síntomas a que aflorase esta vulnerabilidad dentro de los cambios biológicos hay algunos que son bueno que están muy relacionados con tener episodios o depresivos o maníacos por ejemplo los cambios hormonales o por ejemplo el consumo de sustancias hace que el sistema nervioso en este caso vulnerable dé lugar a los síntomas dé lugar a descompensaciones entonces podríamos entender el trastorno bipolar como un trastorno en el que es necesario que se presenten estos dos factores para dar lugar a los síntomas y esto es lo que comentamos en esta segunda sesión en la tercera y en la cuarta ya pasamos a hablar de los síntomas como veis aquí en la cuarta sesión hablamos de síntomas de qué es la manía y qué es la hipomanía también en este punto nos encontramos con que muchas veces los pacientes llegan con información equivocada desajustada con mitos acerca de lo que es la manía bueno sin ir más lejos si nos paramos a pensar en el concepto popular de manía o lo que en manía lo que en argot popular se entiende por manía ya podemos darnos cuenta de que bueno es probable que mucha gente piense que manía es tenerle ojeriz a alguien o que manía es hacer una cosa de manera repetida tengo la manía de guardar los botes de esto no es en términos psiquiátricos lo que conocemos como manía la manía es un estado en el que además de experimentar un cambio brusco en el ánimo una euforia se presentan otra serie de cambios como el aumento de la actividad el aumento de la autoestima la reducción drástica de la necesidad de descansar de dormir y esto que pretende representar el pensamiento acelerado el que no pueda controlar mi pensamiento y que consecuentemente me cueste controlar lo que digo la cantidad de habla que emito lo que llamamos veroborrea bueno para que se considere que existe un episodio maníaco se tienen que presentar varios de estos cambios a diferencia de lo que algunos pacientes piensan la manía no es solo estar eufórico la manía es estar eufórico y que se presenten algunos de estos cambios lo que comentaba el doctor Rodríguez la manía la podemos entender como un estado patológico en el sentido en el que altera el comportamiento de la persona y normalmente le lleva a admitir comportamientos que pueden ser de riesgo para él o para su entorno en este sentido ajustamos un poco la idea que se tiene de manía y también en la siguiente sesión hacemos lo mismo lo propio con los episodios depresivos con respecto a los episodios depresivos comentamos que existe una peculiaridad en el trastorno bipolar a diferencia de los episodios depresivos que pueda tener una persona que no tiene este trastorno y es que los episodios depresivos en el trastorno bipolar no necesariamente cursan con tristeza es decir una persona con trastorno bipolar puede estar teniendo un episodio depresivo sin estar triste lo más relevante en la depresión bipolar es la fatiga el cansancio la dificultad para hacerse cargo de las actividades cotidianas las dificultades para concentrarse y las alteraciones en el sueño no tanto quizás la tristeza o el desánimo o la melancolía esto es más propio de las depresiones de personas que no tienen trastorno bipolar y en este punto hacemos mucho hincapié porque a veces hay problemas para detectar estos estados por parte de los pacientes que tienen trastorno bipolar porque esperan detectar una tristeza cuando están depresivos y corren el riesgo al no detectar estos estados de iniciar una fase depresiva completa planteamos este tema el tema de los episodios de manía de los episodios depresivos y también de un tipo de episodio que aquí no está representado que sería el episodio mixto el episodio mixto es un episodio que bueno aunque no sea el más habitual o que no se presente en la mayoría de pacientes con trastorno bipolar existe y se puede presentar en algunas ocasiones y supone una mezcla entre comillas de los dos tipos de síntomas la persona suele tener mucha inquietud mucha ansiedad suele manifestar que siente desasosiego pero no necesariamente ni euforia ni tristeza la persona está inquieta pero a la vez está cansada es decir presenta una mezcla de los dos síntomas y esto también se puede considerar un episodio afectivo y también hay que ponerle remedio hay que consultar cuando experimentamos estos episodios en la última sesión de este bloque que si recuerdan hacía referencia a lo que sabemos acerca de la enfermedad bipolar lo que planteamos por último es que sabemos acerca de cómo evoluciona cuál es el curso habitual bueno sabemos que el curso habitual de esta enfermedad es a presentar a lo largo del tiempo episodios bien maníacos o bien depresivos esto qué quiere decir que irremediablemente vayamos a tenerlos no esto quiere decir que esto es el curso natural de la enfermedad pero precisamente esto es a lo que le quiere poner remedio la medicación y la psicoeducación a reducir esta probabilidad de recaída y esta sesión es crucial porque aquí empezamos un entrenamiento la tarea que se llevan los sujetos a casa cuando acabamos esta sesión es precisamente que cada uno de nosotros haga su propio gráfico vital es decir que cada uno eche la vista atrás y se para a pensar en todos los episodios que han tenido en las características de cada uno de estos episodios en qué síntomas han experimentado en los desencadenantes que recuerdan que han provocado esos episodios y este gráfico que llamamos gráfico vital lo vamos a ir enriqueciendo a medida que vayamos haciendo sesiones con toda la información que vamos a ir trabajando por esto esta quizás esta es la sesión una de las sesiones más importantes que realizamos en psicoeducación que la persona empiece a hacer introspección que empiece a ver qué síntomas ha experimentado y un poco a empezar a enriquecer su historia personal porque esto le va a ayudar a prevenir nuevos episodios bueno cuando acabamos con esta sesión empezamos con un bloque que lo que pretende es que la persona sepa o conozca ventajas y desventajas de la medicación o el motivo por el que le recomendamos tomar la medicación en este bloque lo que hacemos es comentar todos los fármacos que conocemos todos los fármacos que se utilizan en el trastorno bipolar para controlar las distintas fases y aspectos relacionados con la medicación que creemos que son muy relevantes bueno la primera sesión obviamente se reserva a los fármacos quizás más importantes en el trastorno bipolar que son los fármacos o las medicaciones de mantenimiento las medicaciones crónicas los eutimizantes o los estabilizadores del ánimo bueno el doctor Rodríguez comentaba unos cuantos el litio el valproato la carbamazepina existen varios tipos de estabilizadores del ánimo y lo que procuran es que permanezca dormida esa vulnerabilidad que tenemos a las descompensaciones lo que hacen es proteger al sistema nervioso reducir su excitabilidad por así decirlo como todos los medicamentos tienen unas ventajas y unas desventajas y estas ventajas y desventajas las comentamos con los pacientes y solicitamos pues bueno cuál ha sido su experiencia personal con cada estabilizador del ánimo que hayan tomado y su opinión acerca de la medicación es un aspecto importante porque muchas veces nos encontramos con que la persona no sabe por qué se está tomando esa medicación o para qué sirve esto para qué me dan lo otro es muy importante saber qué nos estamos tomando y por qué nos estamos tomando esto estas medicaciones como decía presentan algunos efectos secundarios que a veces hacen plantear a la persona el abandono lo que comentaba el doctor Rodríguez y todas las que comentaremos presentan este mismo inconveniente todas forzosamente tienen efectos secundarios pero también presentan unas ventajas ahora comentamos o ahora entramos en el tema de cómo controlar una fase maníaca a veces ocurre que la persona experimenta síntomas de manía experimenta un episodio maníaco y para controlarlo no es suficiente la medicación de base la de mantenimiento no es suficiente el estabilizador el litio por ejemplo y para controlarla necesitamos añadir otro tipo de fármacos normalmente para controlar una fase maníaca los fármacos que se añaden son los antimaníacos o antipsicóticos que son fármacos que lo que hacen es producir un efecto ansiolítico brusco que permita controlar la desorganización el pensamiento acelerado y que se combinan con el litio a veces si se ve que la persona al salir de este ingreso y al salir de esta fase no consigue compensarse completamente solo con litio a veces se decide mantener un antimaníaco a largo plazo para poder controlar los síntomas y esto es algo que también muchas veces encontramos con que los pacientes no bueno no no conocen un poco cuál es el efecto del antimaníaco porque se les dan dos medicaciones y es muy interesante comentarlo y lo mismo con las fases depresivas en una fase depresiva además del litio además del estabilizador para controlar la fase normalmente vamos a tener que añadir otro tipo de fármaco que son los antidepresivos hay distintos tipos de antidepresivos y lo que procuran es mejorar el estado de ánimo mejorar la apatía el cansancio y todos los síntomas depresivos a veces tampoco es suficiente a largo plazo mantener solo el litio y se requiere pues de pequeñas dosis a lo mejor de antidepresivo para mantener una estabilidad a largo plazo en algunos casos bueno en este bloque también de sesiones comentamos la importancia de realizar analíticas con cierta frecuencia a cierta periodicidad sobre todo analíticas que nos permitan ver los niveles en los que tenemos presentes en sangre los estabilizadores del ánimo ¿por qué? porque sabemos que por debajo de un determinado límite no tienen ninguna eficacia es como no estarse tomando nada para entendernos y por encima de estos límites los estabilizadores del ánimo una de sus desventajas es que puedan ser tóxicos estos niveles son niveles teóricos que normalmente bueno luego si el doctor Rodríguez quiere hacer alguna precisión pero que a veces no se ajustan necesariamente a las pautas concretas que maneja bueno que manejan en la clínica quizás más en el día a día los psiquiatras ¿no? esto es más de guía ¿no? pero para que os hagáis una idea se han de mover en estos niveles hay que más o menos los niveles en sangre han de ser más o menos estos para no correr riesgos de intoxicación y para que el medicamento tenga un efecto ¿no? es uno de los inconvenientes quizás de los estabilizadores bueno una de las sesiones también que suele interesar bastante a nuestros pacientes y que es importante incluir son las dudas acerca del embarazo y la medicación ¿no? algunas de nuestras pacientes desconocen los efectos que pueda tener el estabilizador del ánimo en el embarazo normalmente casi cualquier medicación no solo los estabilizadores puede generar problemas en el feto durante los tres primeros meses de embarazo son los tres meses de riesgo de malformación en ese sentido el consejo es siempre planificar el embarazo con el psiquiatra y que tanto psiquiatra como paciente acuerden que van a hacer ¿no? si no existen riesgos o los riesgos son reducidos de retirar el litio se retira el litio pero si existe una historia de descompensaciones continuadas quizás es más el riesgo de recaída que el riesgo que pueda implicar el seguir tomando litio y se decide dejarlo ¿no? esto depende de cada caso y bueno se analiza individualmente con cada referente otro tema que preocupa es el tema de la herencia de si mis hijos si mi descendencia heredará el trastorno bueno nos movemos en términos de probabilidad como comentaba el doctor Rodríguez uno de los resultados más consistentes ese es el papel que juega la genética en este trastorno y los datos apuntan a que los hijos de algún padre bipolar tienen un 20% de probabilidades de padecer la enfermedad a diferencia de los hijos de una persona que no tiene trastorno bipolar que tiene un riesgo de un 1% estamos hablando en términos de probabilidad y por esto siempre comentamos que esto no tiene por qué determinar la decisión de tener hijos de hecho si nos paramos a pensar en todo lo que sabemos acerca de genética de enfermedades si nos paramos a sumar probabilidades probablemente ninguno de nosotros tendría hijos entonces que sepáis que hablamos siempre en términos de probabilidad y que es una decisión personal en función de bueno también de la evolución de uno de la posibilidad pero bueno que es una decisión personal y nosotros solo entramos a comentar que es un tema de porcentajes o de proporciones bueno por último hablamos de los riesgos asociados a dejar la medicación obviamente si yo elimino el efecto protector existe más probabilidad de recaída y que sabemos pues sabemos en cuanto a datos estadísticos que el 50 entre el 50 y el 60% de la gente de los pacientes que dejan la medicación recaen a los 6 meses y que el 90% de los pacientes que dejan la medicación recaen en el intervalo de un año es decir la mayor parte de los pacientes que dejan la medicación recaen eso es un hecho y en esto nos basamos para recomendar que la persona no abandone la medicación y que en caso de presentar efectos secundarios síntomas indeseados lo ponga en conocimiento de su psiquiatra de su referente y que vean cuáles son las alternativas al acabar con este bloque dedicamos una sesión exclusivamente a uno de los principales factores de riesgo de recaída junto con el abandono de medicación que son las drogas las drogas y las sustancias tóxicas a mí en este punto me interesa dejar claro que todos nos podemos plantear que las drogas lo que conocemos como drogadura nos puede generar una alteración en el sistema nervioso hasta ahí todos lo tenemos claro pero hay sustancias de uso habitual sustancias que no son ilegales y que afectan al sistema nervioso y que por lo tanto en una persona con trastorno bipolar en un sistema nervioso vulnerable pueden dar lugar a una recaída entonces comentamos bueno que efectivamente sustancias como la cocaína las anfetaminas o el LSD tiene un efecto directo sobre los neurotransmisores y aumentan en mucho la probabilidad de recaer también sabemos que el cannabis está relacionado con recaídas y con episodios depresivos graves el consumo de alcohol habitual no es nada aconsejable tampoco porque el efecto del alcohol es un efecto sobre el sistema nervioso depresivo de hecho entonces en un sistema nervioso vulnerable la idea es no introducir ningún factor de riesgo por esto alertamos también de que un consumo de cafeína de teína es decir consumo de excitantes que afectan y sabemos que afectan al sistema nervioso también podría aumentar o suponer un plus de probabilidad de recaída bueno a ver en principio esto es una pregunta que sale casi siempre en los grupos y a ver resulta pues quizás muy rígido el plantearle a alguien que no se beba nunca ni una sola copa de alcohol y realmente a ver nos planteamos bueno en cuanto a calidad de vida pues también oye tomarse algo de vez en cuando si nosotros vemos que el hecho de no tomarse una copa de alcohol por ejemplo puede afectarle a la persona sentirse mal con su entorno y tal o corremos el riesgo de que abandone la medicación pues casi es mejor que se toque una copita de vez en cuando y que bueno que no incurra en el consumo habitual ahora os diré que una de las terapias que más ha resultado útiles en el trastorno bipolar era aquella que os comentaba de psicoterapia de ritmos sociales interpersonales se basa exclusivamente en tener una disciplina militar en el sentido de no introducir absolutamente ningún factor de riesgo alcohol y otras drogas ni café ni coca cola y tener unos hábitos súper regulares y súper estrictos y yo creo que la eficacia de esta terapia radica exactamente en esto en que por así decirlo se protege al máximo el sistema nervioso al no introducir en absoluto ninguna sustancia entonces ya esto queda un poco a decisión de la persona lo que le implique en un sistema nervioso en un sistema nervioso vulnerable todo lo que nos podamos ahorrar de factores de riesgo bienvenido va a ser luego otra cosa es las implicaciones que tenga para cada uno ese dejar de y bueno entra dentro de las libertades de cada uno en este sentido bueno aquí acabaríamos lo que sería este tercer bloque perdón sí tercer bloque y pasaríamos ya a un entrenamiento y a quizás el bloque de sesiones que es fundamental ¿no? perdón ¿qué ha pasado aquí? aquí este detección precoz de nuevos episodios aquí ¿qué hacemos? lo que hacemos es entrenar ay gracias al sujeto al paciente para que sea él mismo el que esté alerta y el que detecte todas aquellas señales de recaídas previas a un episodio y esto aunque parezca a veces fácil aunque los pacientes a veces dicen no si ya sé yo cuando me empiezo a poner mal lo ideal es que se anticipen lo máximo que puedan y esto es algo que hacemos con aquellos gráficos vitales que comentábamos ¿no? cada uno de nosotros tiene su historia personal en gráfico cada uno de nosotros ha visto qué síntomas ha tenido en cada fase cuáles han sido los desencadenantes y ahora toca la parte difícil que es identificar todos aquellos pequeños cambios que me puedan alertar de que estoy empezando a ponerme mal y a veces son cambios sutiles y que no son patológicos en sí mismo por ejemplo en una fase maníaca la típica señal de recaída de alguien pueda ser el pues normalmente voy en autobús a trabajar y empiezo a ir andando por ejemplo esto no es un síntoma esto no es necesariamente patológico pero si esto precede siempre a una fase maníaca mía pues esto quizás me pueda servir a mí de señal de alarma esto junto con todos los cambios que yo pueda identificar y que precedan siempre a las fases va a conformar mi lista personal de posibles señales de recaída y con esta lista el sujeto va a funcionar de manera que cada vez que a mí me pase algo de este tipo lo marco y cuando detecte dos señales de recaída quizás sea el momento de llamar por teléfono a mi referente a mi especialista comentarlo y ver si podemos evitar que se produzca una recaída y este entrenamiento ya os digo es lo más difícil que hacemos porque realmente es complicado son cambios sutiles hablamos de cambios en el comportamiento que no son patológicos y normalmente pues le pedimos su colaboración a la familia ¿en qué sentido? en que nos puedan ayudar a elaborar esta lista de cambios que ven que preceden a nuestras fases depresivas o maníacas al final os comentaré un poco muy brevemente lo que hacemos en el grupo informativo de familias pero una de las cosas que hacemos es el entrenamiento del familiar en la detección de pródromos hacemos lo mismo en las fases depresivas lista de señales o pródromos lo que llamamos pródromos lista de señales de recaída de una fase depresiva lo mismo intentamos elaborar o entrenar a la persona en que detecte todos esos pequeños cambios para que se anticipe a la recaída ¿y qué aconsejamos cuando se detecta una nueva fase? bueno no necesariamente comunicamos al sujeto que se haya de alarmar cuando detecte estos pequeños cambios pero sí que haga más o menos un listado y que si detecta dos o más cambios quizás sea recomendable que lo ponga en conocimiento de su referente para ver qué pueden hacer para controlarlos y evitar que se desarrolle una nueva fase esto es crucial en la psicoeducación y es una de las partes más importantes de la psicoeducación la detección precoz la detección temprana de recaídas por último lo que hacemos es hablar de uno de los principales factores protectores junto con la medicación que es esto que comentábamos con respecto a las drogas por ejemplo y las sustancias si yo me puedo ahorrar al máximo todo lo que me descoloque entre comillas todo lo que pueda funcionar como desencadenante estoy protegiendo a mi sistema de una alteración de una descompensación en ese sentido comentábamos el tema de que evitar al máximo drogas o sustancias que afecten al sistema nervioso y algo que podemos poner de nuestra parte activamente es esto la disciplina y la regularidad en los hábitos es importante esta es la recomendación básica dormir entre 6 y 8 horas pero más importante que esto es dormir siempre las mismas horas introducir al máximo perdón reducir al máximo todo lo que son cambios en un sistema que consideramos vulnerable también tener unos horarios lo más fijos posibles de comidas y mantener una dieta sana sobre todo porque si estamos tomando una medicación que como comentábamos algunas de las desventajas son el aumento de peso pues es importante no solo tener un horario fijo sino ver y analizar que estamos comiendo tener una dieta rigurosa y elaborada y el tema del ejercicio físico aquí comentamos una peculiaridad del ejercicio físico es recomendable y es interesante que se practique regularmente siempre a las mismas horas es más que recomendable en una fase depresiva porque es un antidepresivo natural el ejercicio físico pero no se recomienda practicar ejercicio físico cuando estamos atravesando una fase maníaca porque lo que ocurre es que estamos potenciando esa euforia y esa excitabilidad en la penúltima sesión lo que hacemos es entrenar al sujeto en técnicas de control del estrés ¿por qué? bueno decíamos que esa vulnerabilidad genética esa predisposición que tenemos desde nacimiento no es suficiente es necesario que se presenten problemas cambios o alteraciones para que surjan los síntomas con las técnicas para el control del estrés lo que pretendemos es darle un colchón al paciente para que haga frente a ese estrés a esos cambios ¿no? por esto le entrenamos en técnicas como la respiración diafragmática y técnicas de relajación además de explicarle en qué consiste la respuesta de estrés y por último algo muy relacionado con la anterior es el entrenamiento que hacemos del sujeto en resolución de problemas esto es una técnica que utilizamos los psicólogos bueno habitualmente en terapia y que bueno no le aporta al sujeto una solución ideal porque si existiese ya lo hubiera tomado sino que sí que lo que procura es entrenar al sujeto en que tome resuelva problemas de forma racional de lápiz y papel y que no se salte en ningún punto en hacer una resolución de problemas reflexiva este es el entrenamiento que hacemos en esta sesión y esto lo hacemos precisamente para que los desencadenantes no acaben provocando ni una fase maníaca ni una fase depresiva bueno la última sesión lo que procura es sobre todo solicitar información a los miembros del grupo de qué les ha parecido qué ventajas han visto del grupo qué desventajas un poco su opinión personal de la intervención sobre todo porque nos interesa que nos ayuden a mejorar futuras bueno futuros grupos y es la sesión por así decirlo de valoración y de clausura después de estas sesiones lo habitual es que el paciente continúe haciendo sus visitas con su referente y si requiere en algún momento pues de una intervención psicológica o presenta algún tipo de problema pues que programe visitas individuales con el psicólogo del centro en este caso hemos visto que sesiones de refuerzo que a veces las demandan mucho los pacientes de oye y no podemos hacer otra vez el grupo el año que viene o podemos repetir alguna sesión pues hemos visto que el repetir las sesiones o el añadir sesiones de recuerdo no añade eficacia a la a la psicoeducación o sea realmente no añade nada mayores de lo que se puede aprender a lo largo de un programa de 21 sesiones estructurado y ya para acabar nada más comentaros lo que hacemos con familiares se trata de darles también una información estructurada sobre lo que es el trastorno bipolar y entrenarles en algunos aspectos que nosotros sabemos que son útiles para prevenir recaídas nuestro objetivo principal cuando hacemos un grupo de familiares es prevenir recaídas también en los pacientes y lo hacemos a partir de que si damos información la familia el entorno comprende mejor el trastorno bipolar si damos información también se reduce el impacto emocional de la familia y sobre todo entrenamos al familiar en que ayude al paciente a identificar de forma rápida los primeros síntomas y así nos podamos ahorrar recaídas bueno esto como lo hacemos dando información dándoles estrategias y planteándoles cuáles son los principales factores de riesgo y principales factores protectores estas son más o menos las sesiones que trabajamos como veis son muy parecidas a las que comentamos en psicoeducación para pacientes y se basan en que el familiar tenga información acerca de lo que es la enfermedad bipolar los síntomas principales el tratamiento farmacológico el componente genético qué papel juega les entrenamos en la detección precoz en pautas básicas sobre qué hacer si se detecta una nueva fase planteamos los principales factores de riesgo y protectores la importancia de la regularidad de los hábitos porque aquí la familia juega un problema un papel crucial es decir la regularidad de mis hábitos también son en parte la regularidad de los hábitos de mi familia de mi entorno y por último hacemos un resumen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!